Bien, como les dije, Juan Carlos de Pablo, maestro de economistas, según dicen muchos economistas que vienen acá, dicen maestro de Pablo, así que yo lo hago. Y eso me hace más viejo lo que soy, pero bueno. No, 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 no. No, no. Deja, deja la modestia a un lado. Jugador, eh, futbolero. Sí. Jugador no, futbolero. Mal jugador. Hincha de Vélez. Sí. Nací en Linier, no tengo alternativa. ¿Cómo ves el partido de mañana? Yo no puedo, no soy técnico, ni lo presumo, ni nada. La Moraleja, mañana me voy a sentar como hincha. Yo, si jugo a Vélez, soy de Vélez. Si jugo a Argentina, soy de Argentina. Si jugo a cualquier otro, soy del mal débil, del más débil. Si cuando prendo el partido, está comenzado, siempre estoy con el que va perdiendo. Ahora, el fútbol como deporte me parece espectacular. Me encanta. Y todo lo que radia el fútbol, menos la violencia, me viene bien. Los cánticos, las cargadas, todo, todo, todo. Las banderitas, todo. Porque me parecen manifestaciones de vida. Punto. Ahora, ¿no tenés un pronóstico para mañana? No, no tengo un pronóstico de la tasa de inflación, de esto, nada. Y no hago una cuestión. Y una última pregunta sobre el fútbol. ¿Hay algún jugador de la selección que te haya deslumbrado, fuera de Messi, que deslumbró a todo el mundo? Pero que hayas dicho, ah, acá hay algo nuevo. Bueno, aparecieron algunos reemplazos o cosas parecidas. Viste que en música a veces de repente vos tenés un director de la orquesta que se enferma y aparece otro que estaba haciendo banco y deslumbra. Y también ocurre en el fútbol, cosas por el estilo. Pero no me pregunté por individualidades porque creo que de los 11 jugadores creo que te puedo nombrar a 4 o 5, no más que eso. Hasta ahí llega mi conocimiento. Pero el deporte como tal... Mirá que Gonzalo Bonadeo te hace gustar cualquier deporte, ¿no? Que las cosas... Ahora, miro otras cosas y más me gusta el fútbol. La verdad que como deporte me parece espectacular. Muy bien. Sin pronósticos del fútbol y a ver la televisión mañana. Dale. Vamos a lo nuestro. A lo nuestro. A lo nuestro. Decime, ¿el gobierno está haciendo algo en serio para parar la inflación? Está evitando macanazos. Vamos de... En el contexto político fundamental. Vos describite hace un instante al presidente de la Nación y a la vicepresidenta. El presidente de la Nación está, ¿cómo dice? Evaporado. Ajá. El presidente que las últimas cosas que hizo, ¿qué fue? Inauguró el... Techo. El techo, ¿verdad? Después homenajea a González García. ¿Viste? Punto. La vicepresidenta entendiblemente preocupada por sus problemas... Judiciales. En ese contexto, un ministro que mira para arriba en busca de alguna pista, hoy no tiene nada. Nada. Que decide el ministro, Massa. Decide él. Acá hay un vacío de hecho. Entonces Massa actúa. Y Rubiten lo secunda. Y se llevan bien como complemento. No es que yo esté en las reuniones, pero parece bastante evidente que hay una división de trabajo donde Massa ataja los penales, hace relaciones públicas, y Rubiten se ocupa de las cosas, digamos, mucho más concretas. Bueno, él es un técnico, un economista. En estas condiciones, lo mejor que podés aspirar es a esto. ¿Qué quiere decir esto? Dios lo llama hoy a Alberto Fernández y le dice, soy Dios, sé todo. ¿Cómo no? ¿Qué me quiere decir? Tasa de inflación del año que viene, 8% por mes, PBI estancado, pobreza, sí, ¿sabes lo que dice el presidente de la nación? ¿Dónde hay que firmar? Porque cuando vos tenés una crisis política de esta magnitud, la realidad es esto o peor que esto, no esto o mejor que esto. Entonces, a Dios gracias, yo no tengo un Massa hoy diciendo tengo un plan de desarrollo, tengo idea fenómena, tengo eso, nada. Lo que están haciendo es así, el plan durar, el plan llegar, el plan esto, que muchos periodistas se burlan, en las actuales condiciones políticas, va a ser un logro y estamos todos rezando para que no le explote, porque si le explota, no están en condiciones de hacer nada. La historia dice lo siguiente, a María Estela Martínez, perdón, le vino una hiper y la rajaron. Alfonsín, le vino una hiper, tuvo que entrar antes del gobierno. No hago pronóstico, si Dios no lo permita, vos llegas a tener una hiper en 2023, Alberto y Cristina, le dejan la llave a la Asamblea Legislativa. ¿Hay la posibilidad de una hiper? Posibilidad de siempre, el plano de lo posible es así. Ahora, hoy no tomá división en base a la hiper. Quiero decir, me está escuchando una persona que vende licuadoras y me dice, ah, pará, yo le voy a meter a las cuotas que voy a vender la hiper. No vendés licuadoras, no vendés. Entonces, el boliche está abierto hoy y el tipo tiene que jugarse a ponerle un precio. Entonces, estamos todos mirando, ahora nadie se chupa el dedo, estamos mirando. Ahora, yo tengo la impresión de que este país ha perdido la noción de los precios relativos. Vos no sabés cuando te dicen esto cuesta 5.000 pesos, cuesta 5.000, 2.000, 10.000, no sabés. Tenés razón. Y eso que con el celular, hoy podrías comparar precios mucho más rápido que en la hiper del 89. En la hiper del 89, yo recuerdo una vez fui a cenar con mi mujer y mis dos hijas solteras en ese momento a un restaurante bacán, para decirlo rápido, que estaba, ponele, en condiciones normales 20% más caro que cualquiera de los otros. Y esa noche era más barato. ¿Por qué? Porque el dueño se había olvidado de mover los precios. Información valiosísima, pero fue un regalo. Yo no podía llamar a mis amigos, che, vengan. ¿Por qué? Porque en el medio el tipo cambiaba los precios. Entonces vos, lamentablemente, estás haciendo un punto. Cuando vos tenés este nivel de ruido, es difícil saber qué barato, qué es caro, qué es esto, qué es lo otro. Ahora, vos me decís que el gobierno está haciendo algo para que esto no explote, ¿no? En estas condiciones. Ahora, ¿esto significa que esta situación le va a heredar al próximo gobierno? Definitivamente. ¿Qué gobierno le arregla los problemas al próximo gobierno? No existe. Los tipos dicen... Y entonces... En algún momento vamos a entrar en una... crisis económica importante con este gobierno o con el próximo. ¿Qué le tenemos que decir a los economistas que están trabajando para los candidatos del próximo gobierno? Le tenemos que decir... Oye, trabaja en cosas específicas. Esto de que Pro Cambio tiene cuatro fundaciones, se pone de acuerdo... No. Vos dejalo que trabajen en cosas... ¿Qué son cosas específicas? Reforma laboral. Bueno, decime cuál es el proyecto de ley. O proyecto... O el ámbito que vos quieras. Ley de alquileres. ¿Cuál es el proyecto de ley? Etcétera. En algún momento vas a ir ensamblando los pedacitos. Y además, lo vas a ajustar en función de lo que encuentres. Quiero decir... Joaquín, la política económica con la cual arranques, el 10 de diciembre de 2023, no puede ser igual si la tasa de inflación del mes anterior es 4% o 40%. Entonces, todo eso es un ajuste. Cuando la gente me pregunta, ¿usted cómo ve el próximo gobierno? Le digo, mirá, las distorsiones a las cuales vos aludís con los precios... Las distorsiones son tan grandes que las tenés que corregir antes de estabilizar. Vos no podés estabilizar un nivel de precios si tenés distorsiones de este calibre. Con lo cual, la imagen que yo tengo del próximo gobierno es... El primer semestre de 2024 se va a parecer mucho al primer semestre de 1959. ¿Te acordás de Frondizi? Frondizi arranca con un frigelio al costado que sabía lo que hoy denominaríamos las cuestiones estructurales. La batería del petróleo, la estructura no le calentaba. Mitro Economía era un diplomático, donató el carril. El fin del 58 era un lío espectacular, para que te dé una idea. Vos tenías la brecha paralelo, dólar oficial 18, paralelo 70. ¿Escuchaste? 18-70. ¿Qué hace el 28 de diciembre del 58? Unifica el mercado de cambio, lo libera, libera los precios. Transforma todas las restricciones comerciales no arancelarias en aranceles. Cruza los dedos y lanza el programa. En el primer semestre de 1959, los precios se duplicaron. Después la IPA del 89, todo parece una pavada. No es necesaria, duplicar en un semestre. Recesión brutal, bombazos, huelga y no sé cuántas cosas más. ¿A dónde voy? La chance de que gane la oposición el año que viene es altísima. Fenómeno. Tenemos, ponele el mejor presidente, el mejor... El desafío es fenomenal. No es para morirse, pero es para decir, muchachos, no esperemos milagros, porque vos tenés que arreglarte una serie de cuestiones antes de empezar a trabajar con el resto. Esto puede llevar algunos meses del 2024. Ahora, decime, ¿esto significa que vos no tenés ninguna esperanza de que el gobierno pueda hacer algo distinto de lo que está haciendo de acá a diciembre? Macanas, macanas puede hacer. Vos estás pensando para arriba, no para abajo. Sí, claro, que puede hacer algo bueno. Pero ¿sabés por qué? Porque no le creemos nada. No le creemos nada. ¿Vos creés que la crisis política obtura una solución económica? Definitivamente, porque no le crees, ¿te das cuenta? Escúchame una cosa. Están hablando que el blanqueo, que ahora con Estados Unidos, no sé qué. Vos hiciste otro blanqueo. Juraste por su madre que el secreto fiscal y después aparecen las listas. Entonces, primera cosa que digo, si hace poco hiciste un blanqueo y ahora vas a hacer otro blanqueo, es como si vos terminaste de ordenar la vaca y otra vez la llevas al tambo. Va a salir poquita leche, punto. Segundo, no tenés credibilidad. El gobierno dice ahora, no, esta vez no vamos a joder a la población. Me lo dijiste ocho veces. Entonces, hacer política económica a lo largo de todo 2023, cuando vos no sos creíble, es difícil. Por eso yo digo, lo que le tenemos que pedir a más, a Rubi, son cosas muy modestas, porque tienen objetivos muy modestos, muy pocos instrumentos y crucemos los dedos. Algunos economistas dijeron acá, esto que dicen algunos de ellos, dicen que son algunos tuyos. Que hay, que el ajuste de masa, la variable del ajuste de masa son los salarios de los jubilados y los salarios de los empleados públicos. ¿Es así? En el corto plazo podés hacer eso, después eso se recupera. Pero es así ahora. En el corto plazo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque después aparece el bono, después aparece la rehabilitación, etcétera, etcétera. Si yo te muestro un gráfico, acá ponemos el tiempo, acá ponemos el gasto público sobre el PBI, hay una bajada violenta, vos decís, yo quiero, este, ¿quién es? Milton Friedman, no, era Dualde. Porque en 2002 era tal el lío que teníamos, era tal el miedo que teníamos, que aceptaba cualquier reducción laboral, salarial, que básicamente quería decir, no te muevo el salario nominal y los precios de los documentos 70%, etcétera. Pero después recupera. Entonces en el corto plazo eso tiene ese componente, pero es transitorio. Ahora, decime, ¿por qué en esta situación yo veo que a masa lo reciben los empresarios muy bien? El Fondo Monetario habla bien de masa. ¿Por qué? Los empresarios en un país como Argentina están a merced del gobierno de turno. Los grandes, los medianos, los chicos, cosas por así. Sí, bueno, pero hay empresarios que no tienen ninguna vinculación con el Estado. Siempre tenés, siempre tenés. El grado de intervención, siempre puedo encontrar un ratón en el baño y te clausura, te acordás, las experiencias del viejo perón. Vos, lamentablemente, estás a merced. Entonces los empresarios, viste, a ver, yo he tenido conversaciones con empresarios donde le digo, perdóneme, ese funcionario al cual usted por razones de poder le tiene que rendir pleitesía. ¿En su empresa de qué laburaría? Ni de portero, te dicen. Pero tiene que ser así. El Fondo Monetario. Lo dije varias veces que vine acá, lo voy a repetir. El acuerdo 2022 está basado en dos principios. Ya nos dieron la guita y saben que nunca le vamos a pagar. Entonces es casi un ruego. Pero ¿cómo que nunca le vamos a pagar? Nunca le vamos a pagar con esfuerzo propio. Capaz que un día la soja, en vez de 500, está a 5.000 y si no tenemos otra cosa que hacer, hacemos un cheque. Dos veces en la historia argentina cancelamos totalmente la deuda con el fondo. La primera durante el proceso y la segunda con Néstor Kirchner. Pero de carambola, no con esfuerzo argentino. ¿A vos te parece que es un esfuerzo propio del bolsillo nuestro, del laburo, vamos a sacar 45.000 millones de dólares? No. Entonces en algún momento puede ocurrir. Esto lo sabe el fondo, cualquiera se da cuenta. Georgieva, la directora general del fondo, hace un par de meses, hizo una declaración, salió un domingo en La Nación, que era casi de reicio tragicómica. Le dijo a un funcionario argentino, cumplan algo, le dijo, cumplan algo. Nos están por rajar a todos, a mí también. ¿Te das cuenta que es un ruego? Entonces, vos tenés la avenida 9 de julio llena de tipos que cortan el tránsito porque el fondo monetario es al revés, es exactamente al revés, porque ya nos dieron la plata. No saben qué hacer con nosotros. Entonces ahora, sí, cumplí el tercer trimestre, te mando la plata, así me pagás, todo contabilidad creativa. El verdadero desafío de la política económica no es el fondo monetario, somos los argentinos, que somos exigentes, pero que además sabemos que en las actuales circunstancias no podés pedir milagros. Entonces, lo que vamos a hacer, el año que viene el mejor de los casos tiene que ser un año olvidable, un año bobo. Un año donde vas a laburar todo. Un año que no pasen grandes desastres. Nada. Entonces, vas a laburar todo el día, vas a volver 12 horas cansado. Pero la inflación va a ser igual. Probablemente. No hay ninguna manera de bajar en serio la tasa de inflación. Vos no podés hacer un programa antiinflacionario porque no tenés un gobierno políticamente creíble, no tenés un equipo económico idóneo. Punto, gracias. Entonces, si lo intentan es peor. Yo te digo, cuando me dicen voy a hacer algunos ajustes fiscales, muy bien. Algunos ven, muy bien. Cuando salen con llamar a un conjunto de empresas y te dicen, congelame estos precios durante cuatro meses y los otros dejo a ver el 4%, magnánimemente le doy el beneficio de la duda, pero revísamelo dentro de un mes y medio. Porque la tasa de inflación va a seguir al 6% y además de todas las distorsiones que ya tenés, vas a agregar esta. ¿Entendés? Entonces digo, le puedo dar el beneficio a la duda por si quisieron quedar bien con alguien, pero no tiene entidad. Yo creo que vos lo agarrás en privado, Rubi, te van a decir, pero escúchame, Gabriel Soso te hace y te va a decir qué querés que haga. ¿Entendés? Digo, por eso yo no discuto públicamente con un ministro, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque le hace pasar vergüenza. El tipo te mira diciendo, ¿sabés lo mismo que yo? ¿Qué querés que haga con este gobierno? Lo pongo, no lo pongo en boca de Rubi, pero es obvio. Un ministro mira para arriba y dice, ¿y qué hay acá? Y nada. Gracias, Juan Carlos. Como siempre.